¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a este vídeo que va a ser una rutina de noche. No hacía una, yo creo que desde que iba a la universidad, que fue hace muchos años. Si veis mis vídeos sabéis que no suelo hacer vídeos de rutina, suelo hacer vlogs de todo el día, pero me he dado cuenta de que me centro mucho en la mañana, será por el tema del desayuno, que sabéis que me encanta hacer cosas diferentes para desayunar, entonces esa parte siempre la grabo, pero a medida que voy avanzando el día, pienso que ya he grabado suficiente de ese día y a las 8 de la tarde o algo así suelo cortar, a menos que haya algo muy interesante de la cena para enseñar. Entonces hoy quiero hacer un vídeo estilo vlog, pero centrándome más en la tarde-noche. Ahora mismo son las 6 y 35 y hace 5 minutos me ha llegado el aviso del móvil de que en 45 minutos, bueno ahora 40, tengo una clase de GAP. ¿En qué momento ayer con el subidón de que estaba en el gimnasio me apunté a la clase de GAP? Bueno, que esto sea una rutina, quiero hacer un recap un poco de lo que ha sido el día de hoy, que no he grabado en plan vlog, pero sí algunos highlights del día, os cuento que hoy es miércoles 11 de mayo, hoy no he salido de casa todavía, cuando terminé de desayunar me llegó un ramo de flores de peonías que me han llegado cerraditas y todavía se tienen que abrir, de hecho a lo largo del día creo que una ya se ha abierto. Son preciosas, son las flores por excelencia de Gossip Girl, Blair siempre tenía peonías, Chuck le regalaba peonías a Blair, nada pues las puse en agua y también me puse con algunas labores de jardinería digamos, porque el otro día mi madre me trajo una planta, le he trasplantado a otra maceta un poquito más grande, le añadí tierra que compré para cuando olvidé de la terraza y aproveché para trasplantar otra que tenía en el otro piso, pues a lo mejor desde otoño y estoy muy orgullosa de haberla mantenido viva hasta ahora, obviamente no está igual de bien que el primer día y algunas hojas se cayeron, pero para llevar, no sé, 10 meses, pues ya no está mal y haber aguantado una mudanza y todo. ¿Qué más, qué más? Bueno, fui a tomar el sol en la terraza por primera vez, me puse el bikini que tuve que buscarlo en una caja que tengo todavía con ropa de la mudanza, que eran casi todo bikini, la verdad me puse el que menos telilla tuviese porque solo faltaba que me quedase en marcas de sol tomando el sol en mi casa, solo estuve una hora porque quiero ir poquito a poquito, me puse crema por supuesto y la verdad es que estuve súper bien, parecía un día de verano totalmente porque hace muchísimo calor, es agosto en Sevilla ahora mismo totalmente, me refresqué un poquito con la manguera también, me hice la comida para mí sola porque Manuel se iba, me hice chips de boniato con un dip de crema de jalapeños digamos, que lo hice con el tofu este en crema que venden en Mercadona, como queso crema así en textura pero hecho de tofu, unas cuantas cucharadas, puse también unas cuantas rodajas de jalapeños de estos que te vienen en botecitos, también le añadí un pimiento de estos pequeñitos crudo a la mezcla, lo puse en la trituradora y ya pues se formó la cremita para el dip, corté el boniato en chips para ponerlo en la air fryer que es mucho mejor que las patatas porque las patatas a veces pueden quedar duras si no las cueces antes, sin embargo el boniato nunca tiene ese problema, lo acompañé de una tostada de centeno con aguacate, el último aguacate de esos que os he enseñado en el weekly que era de la cosecha de un paciente de un amigo, así que estaba buenísimo, le puse huevos revueltos encima y rúcula y debo decir que hice demasiado dip, al final me acabé la comida y seguía quedando dip, así que me lo comí con zanahoria cruda y tengo que decir que esa combinación me ha gustado incluso más que la zanahoria con hummus, lo voy a repetir segurísimo y sí, sé que esto es una rutina de noche y ya estoy contando mucho de lo que he hecho en el día pero quería que tuvierais otra alternativa a la cena que os voy a enseñar esta noche y así pues son como dos ideas de cena diferentes que lo que me he hecho es algo que me haría yo para la cena perfectamente también, y ahora voy al gimnasio Agaf que es glúteo, abdomen y piernas, la cosa es que nunca he ido a esa clase en el nuevo gimnasio en el que me apunté, estoy bastante nerviosa porque es una clase que suele dar bastante caña, voy sola que si fuese con mi amiga que está apuntada al mismo gimnasio que yo y que sabes que no va desde hace más de un mes, durante todo el día he tenido muchas tentaciones de cancelarlo pero no lo voy a hacer, ya una vez me apunté a una clase de algo que no había hecho en la vida y media hora antes me rajé, intenté desapuntarme, me daba error, supongo que no te dejan quitarte con tan poca antelación y al día siguiente por no haber acudido a la clase me penalizaron con dos o tres días de no poder volver a reservar una clase, los que están en negro son la gente que está apuntada, yo soy el rojo que me he puesto atrás, verás que toda la gente que está en negro tiene experiencia en esta clase y voy a aparecer una paleta, voy a vestirme ya porque es que es literalmente media hora, no me va a dar tiempo, vale ya estoy, el motivo por el que me he cogido una clase en lugar de ir por libre es primero porque quiero aprovechar más, exprimir mi suscripción al gimnasio, que últimamente he tenido pocas oportunidades de ir, entonces más yo quiero aprovecharlo muchísimo, quiero empezar a ir a más clases, quiero ir a la piscina también alguna vez, todo el provecho que le pueda sacar al gimnasio lo quiero hacer y también porque es una clase de 45 minutos, tiene un principio y un fin más marcado, así sé que no pierdo nada de tiempo, que luego quiero grabar la rutina de noche y voy a tardar más que cuando hago en mi vida diaria esa rutina de noche porque la estoy grabando, me explico, así que esta clase casi que la estoy haciendo por vosotros y vosotras, pero bueno me voy, a ver qué tal voy a ir a la ducha lo primerito por supuesto Uff, diréis Violeta ¿por qué no te recoges el flequillo? a veces lo hago y a veces no de todas formas cuando vuelvo al gimnasio y me meto en la ducha me lavo el flequillo siempre el pelo no siempre porque lo tengo seco y no me conviene lavármelo todos los días hoy no sé qué haré, pero quiero enseñar una cosa de la ducha que cuando os enseñe el house tour pues lo veréis mejor, pero sí un sneak peek para los que veáis este vídeo de la rutina de noche la ducha tiene aquí una puerta que es un armario y el armario tiene los productos de la ducha para que no estén todos por aquí, toallas, en fin, hay un montón de espacio de almacenaje por aquí, arriba hay otro que está vacío y está hecho de forma que esto queda totalmente sellado según la cámara he tardado menos de 7 minutos en ducharme sin malgastar agua lo primero de todo va a ser secarme el flequillo, yo utilizo este peine que os enseño yo creo que ya hace un año que es secador y a la vez cepillo redondo hola vale, flequillo seco que es lo que más me preocupa que se quede con su forma el pelo que se seque al aire que aquí ya estamos prácticamente en verano y se va a secar solo vamos a ir ahora con la cara, que los productos que estoy utilizando para la rutina de noche del skin que son de Freshly, es una marca que conocéis segurísimo de unos años para acá se ha hecho súper famosa yo he oído hablar muchísimo del autobronceador de Freshly que yo por ejemplo no puedo tomar el sol en la espalda por el tema de los lunares y acabaré cayendo porque no estoy dispuesta a tener el cuerpo morir y la espalda blanca llevo como un mes siguiendo esta rutina, 4 o 2 semanas prácticamente sí aparte de que me gustan los productos que os voy a enseñar ahora a continuación me gustan también los valores que tiene la marca todos los productos que tienen son veganos, son naturales que concretamente tienen más de un 99% de ingredientes naturales es sostenible porque todos los productos son de aluminio reciclable y reutilizable por supuesto no te están animales y muchos de esos ingredientes son orgánicos también así que os voy a enseñar cuáles son los 4 productos que utilizo prácticamente todas las noches en orden el primero sería el Rose Quartz Facial Cleanser que es un limpiador, habéis visto que antes tenía maquillaje en los ojos y ya no porque me he duchado se me ha ido todo pero no me he lavado la cara porque no me gusta ponerme el gel del cuerpo en la cara mientras me estoy duchando así que vamos un momentito al baño otra vez porque necesito agua para esto necesitas una y dos pulsaciones dos, tres, me voy a lavar la cara normal porque ahora me voy a poner más productos en la cara y quiero asegurarme de que está totalmente limpia y volvemos este limpiador es 99,9% natural yo no sé cómo no lo he descubierto antes es que huele súper bien y va genial para pieles sensibles o atópicas que es mi caso porque es muy suavito pero limpia muy bien la piel así que esto, primer paso y ahora el siguiente producto que voy a poner Hyper Concentrate Eye Contour Serum lo que viene siendo el contorno de ojos este botecito que veis aquí es pequeño pero poderoso combina 14 tecnologías clínicas naturales en un solo producto y viene genial para el envejecimiento del contorno de ojos que es una piel más delgadita y más sensible al paso del tiempo dentro de tres semanas cumplo 27 años y sí, sé que soy muy joven pero no está de más preocuparse un poquito en realidad pongo unas gotitas para los dos ojos y así pues me hago un poquito de masajito a la vez para que veáis bien el aplicador es un gotero pero está como ladeado y además es un poco denso entonces no te cae por toda la cara vamos con el Red Velvet Oil Serum no es un aceite facial al uso tampoco es un serum es las dos cosas a la vez este es 100% natural y el 68,1% de los ingredientes son de origen ecológico parece que está prácticamente lleno porque realmente uso una gota para toda la cara hunde muchísimo unas gotitas y precisamente para tener un momento zen por la noche más todavía me he pedido un aparatito de estos que es como para hacerte un masaje facial pero bueno me lo puedo hacer de momento manualmente me noto ahora mismo ya revitalizada y ya está hemos terminado con lo que es la rutina de cara luego por la noche ya me voy a poner el Hialuronic Energy Body Serum que como dice su nombre es un serum de ácido hialurónico que va genial para los días en los que te sientes más pesada como yo después de mi clase de GAP pero en realidad lo uso todos los días sobre todo ahora viene súper bien en verano porque la primera vez que lo usé ya me di cuenta de que huele a menta como a caramelo de menta el efecto que tiene es como mentolado también como súper fresquito te pones esto antes de meterte en la cama y maravilloso y encima pone que incrementa la elasticidad de la piel que es algo que necesito porque como tengo la piel seca mi piel no es que sea muy elástica durante la adolescencia cuando crecí y me ensanché también me salieron un montón de estrellas así que esto para luego tengo una muy buena noticia y es que Freshly que es patrocinador de este vídeo me ha dado un descuento para vosotros no de un 10, no de un 20, sino de un 25% de descuento para gastar en sus productos el código es Violeta West 25 vais a tener el link también en la cajita de descripción ahora que todavía no son las 9 y entra algo de luz os voy a hacer un room tour de la habitación donde me maquillo visteis que la pinté no sé si tengo una foto del antes para aquellos que no hayáis visto ninguno de los vlogs desde que vine a este piso esta que tiene puerta corredera solía ser un dormitorio pero yo lo utilizo para maquillarme para la rutina de noche para la rutina de mañana en fin, como tocador ese sería el término correcto y es una habitación pequeñita ahora mismo está el sol poniéndose por ahí obviamente a la habitación le queda mucho de decoración todavía por ejemplo el cuadro ese siempre lo tengo sin la foto le tengo que poner un print pero todavía no me decido cuál porque quiero que sea de colores muy suaves colores tierra he probado con alguno que tenía colores más fuertes y no me gusta cómo queda luego tengo aquí el cuaderno que lo voy llevando de habitación en habitación esto que es lo de la ortodoncia luego os lo voy a enseñar que me tengo que hacer el cambio está cómoda la teníamos en el otro piso para la ropa interior y eso y ahora la uso yo para la ropa de gimnasio y aquí todos los calcetines y abajo tengo gorros de todo tipo de invierno, de verano todo junto es de las más baratitas luego aquí si los dueños de la casa ven este vídeo reconocerán que antes había una pegatina aquí la quité y repinté el armario así que ya está totalmente blanco puse yo estos pomos que me sobraban que son dorados y dentro hay espacio para guardar un montón de ropa pero solo tengo la ropa de fiesta la maleta de Manuel esta también y aquí hay algunos cajones que creo que no tengo nada luego por aquí tengo un montón de espacio que esto lo tengo con neceseres sobre todo con un poquito de todo desodorantes y tal aquí perfumes aquí gafas de sol pinturas de uñas pinzas aquí todo lo que son collares que este es un soporte que me traje de mi casa que lo pinté de dorado yo tiene no sé 20 años tendrá eso y aquí en este soporte tengo todos los pendientes que tengo muchos nuevos así que ya está mucho más completita la colección y arriba tengo otras cosas utilizo menos y en lo que es el tocador en sí tengo aquí el carrito que le quité una de las baldas para que pudiese caber debajo del escritorio que ya estaba aquí la silla es una de las que solíamos tener en el comedor aquí el soporte de Ikea con todo el maquillaje aquí tengo las cosas de skin care por aquí tengo productos que son para el cuerpo esto que me encantó para las brochas las gafas que me las quité antes y aquí tengo las cosas para el pelo otro peine esto que es para el cabello y pues algunas scrunchies una de además y abajo pues gomillas, pestañas esto es otro armario pero tengo una silla metida que me sobra esto era el cabecero de la cama pero como ya había cabecero pues lo dejamos aquí no sé todavía qué hacer parece que sea parte de la puerta por aquí este espejo que lo dejamos aquí porque también nos sobraba no sabíamos dónde meterlo pero bueno así como que hace un poco más grande la habitación visualmente esta planta me sorprende que siga viva porque no la riego nunca y la pizarra que visteis que actualice en el weekly la cosa es que esto es una cama que se baja y se vuelve a subir muy práctico si viene más gente a casa y ya con mi piel glowy, hidratada, nutrida me voy a ir un momentito a la azotea justo hasta el atardecer y todos los días atardece no sé por qué me causa tanta felicidad ver el atardecer pero es que desde esta habitación siempre lo veo y mi terraca mi azotea sabéis que es un piso más arriba entonces muchísimo mejor son las nueve y pico pero la luz natural ya escasea voy a ver qué pijama me pongo tal de las naranjitas que sé que os gusta mucho tiene que ser corto claro venga sí ha llegado el momento de cambiarme la ortodoncia debo decir que creo que he mejorado bastante en la dicción en el weekly espera que voy a cerrar esto me está poniendo nerviosa os contaba lo de que llevaba por entonces menos de una semana con la ortodoncia cinco días o así y ahora va un poco raro la S me costaba decirla entonces era muy raro pero yo creo que es increíble lo invisible que es de verdad así que el que llevo puesto es el número uno os voy a hacer como un unboxing estas son todas las ortodoncias que me voy a tener que poner durante cuatro meses en mi caso después de mi visita al dentista para que me hicieran el escáner para poder hacerme los moldes y todo eso me dijeron que mis dientes estaban bastante bien solo la parte de las paletas que tengo una ligeramente encima de otra y la parte de abajo los tengo un poquito apiñados hacia adentro la ortodoncia cada molde hay que llevarla durante dos semanas y hoy cumplo con la primera entonces me lo voy a quitar espero no tener babas como os digo son cuatro meses cada dos semanas entonces son ocho hay del uno al ocho más de la R que es retenedor es ya al final del todo esto va con aplicaciones me mandaron un recordatorio es hora de enviarnos una foto de tu sonrisa pero no sé si es con el anterior o con el nuevo la cosa es que tú te tienes que hacer la foto y enviar comentarios tipo pues me aprieta un poquito en mi caso los primeros días lo pasé un poco mal al principio tenía mucha tensión yo nunca he llevado brackets ni nada el primero y segundo día no es que fuese incómodo sino que incluso llegué a sangrar un poco pero fue ese momentito y ya luego bien también que viene un neceser con esto para guardar la ortodoncia que no la tengas por ahí suelta esto es una lima que he utilizado yo por si notas que te aprieta un poco las encías pues lo limas un poquito y se hace un poco más suave estos son como unas almohaditas que ahora me vais a ver utilizarlas y esto que es para abrirte la boca y hacerte la foto vamos a ver como aprieta este se nota muchísimo como ya mis dientes se habían acostumbrado al otro y ahora esto hay que morderlo para que encaje perfectamente pero si no será será así Yo creo que con este viaje podéis hacer unas películas de terror todo una foto enviar fotos esta noche seguramente me molestará un poco pero con los días se hace más llevadero mejor me pongo una pinza en mis gafitas y vamos a la cocina a hacer la cena que me han dado las 10 de la noche ya me decía Manuel que para haberle mandado ese mensaje desesperado cuando salí del gimnasio él me ve muy viva y no se echó balance de la clase No creo que vuelva en una semana o dos Porque me he dado cuenta de que tengo peor forma física de lo que pensaba En esos 40 minutos, si yo hago el ejercicio en casa Hago 5 ejercicios Entre una cosa y otra Y ahí hemos hecho como 20 Encima, no tenía muy claro en qué sala era exactamente Y no me dio tiempo a llenar la botella de agua Imaginaos Fingí que bebía agua de una botella vacía para hacer un descanso En fin, que voy a sacar todos los ingredientes implicados en esta receta y os enseño Bueno, a ver, os cuento porque esto tiene historia En Sevilla había un sitio que se llamaba Buoni De hecho creo que llegaron a tener dos locales Y Manuel y yo solíamos ir mucho Era un sitio de pizza al corte pero con focaccia Estaba buenísimo y yo no entiendo por qué cerraron Además que tenían súper buenas críticas y todo Bueno, pues tirando de nostalgia El otro día pasé por Aldi Que algunas me dijisteis que habían traído productos italianos que están un poco desperdigados No es que estén todos juntos en una zona Entonces vi esta focaccia Simplemente tiene semola de trigo duro, agua, aceite de oliva virgen extra, sal y levadura Así que compré dos Uno para cada uno Normalmente en esa pizzería era como la mitad cada trozo Y también italiano he comprado esta mozzarella de búfala Quería yo hacerme la gourmet porque la que venden normal en Aldi cuesta la mitad o menos Pero me hacía ilusión utilizar ingredientes buenos buenos Luego el tomate que ahora lo voy a cocinar Voy a utilizar este tomate troceado Aderezarlo con cebolla y ajo Si puede ser natural es mucho mejor pero así es más rápido Y tachán tachán Le voy a poner un poco de pesto de pistacho Señores Debo decir que no es súper saludable porque tiene aceite de girasol por delante del aceite de oliva virgen extra Pero quiero probarlo, quiero ver si me gusta la combinación Me acabo de fijar que es la misma marca que la focaccia Esto lo voy a hacer en el horno Que voy a ir precalentando 200 grados Durante 5 o 6 minutos Mientras tanto sigo con la salsa de tomate Lo que quiero es que esté lo más reducida posible Que sea una pasta densa Y todo el ajo en polvo Cebolla en polvo Como media cucharadita de cada uno El objetivo es que el agua se evapore por completo Los trocitos los voy machacando No se tarda nada en hacer esto Y merece muchísimo la pena de cara al resultado Tomate frito en la pizza No por favor Voy a poner también unas hojitas de albahaca Para aromatizarlo En verdad no sé si será mucho Pero bueno, si no lo dejo para mañana Con la ortodoncia no puedo ponerme a probar la comida Pero sé que le falta sal porque no le he echado Fijaos que en esto ha quedado el tomate súper reducido Y concentrado Focaccia ya crujiente Y tostadita Porque ahora va solo Nada, un golpe de calor Como Manuel se está duchando todavía Os voy a enseñar esto Que se haga la luz Solemos poner el rayo Hemos tenido que recolocar Todo lo que teníamos en el otro piso, claro Esto está aquí encima de nosotros Para poder ver mientras comemos Pero es que recientemente Volvimos a poner las luces LED detrás de la tele Que es que le da un aire totalmente diferente Si recordáis Esto va con un USB Es la tercera vez que las compramos ¡Tachán! Es una tira LED que va pegada detrás de la pared La compro de 3 metros Para el tamaño de mi tele Que es de 50 pulgadas o así Y con el móvil vamos cambiando el color Bueno, este está bien también Pero con el resto de decoración del salón y tal Me encanta como queda el naranja Naranjilla, amarillo Y la aplicación que tenemos puesta ahora Es Filming Hace como dos o tres semanas A Manuel se le antojó ver una película de Tom Hanks De los años 80 Nosotros tenemos suscripción a un montón de plataformas Tenemos acceso a un montón de películas diferentes Pero él quería ver esa Que por cierto, luego se quedó dormido durante la película Así que se suscribió también a Filming Y creo que es una plataforma de la que no se habla mucho Así que os voy a enseñar un poco Lo que hemos estado viendo Que por cierto, la aplicación la tiene como dentro de la Play Entonces tenemos que usar este mando Aquí, os digo Esta, dos a huesos despistados La vimos ayer Tom Hanks, lo amo Es como comedia, buddy, ¿cómo se llama? Bueno, la típica con dos protagonistas amigos Policías Y es antigüilla Y bueno, aquí podéis leer la sinopsis The Beach Bomb es una ida de olla totalmente Es un poco comedia más a lo bestia De esto que no se cortan El protagonista es Matthew McConaughey Más gente famosa Jonah Hill, Zac Efron No sé si recomendarla, la verdad No matarás al vecino Es la película por la que nos hicimos de Filming Como terror, comedia de los 80 Que al final, terror Que no da miedo realmente Estamos intentando vernos todas las películas de Tom Hanks Bueno, que la siguiente es colosal Es una película muy guay No tenía ninguna expectativa Porque no me suelen gustar tanto de ciencia ficción Pero me sorprendió muchísimo Es que un monstruo aparecido en Seúl Dan Hathaway Que vive en Estados Unidos Ha descubierto que hay una conexión Entre ella y el monstruo Que hacen los mismos movimientos Bueno, pues descubriendo por qué Y cómo acabar con eso Muy, muy chula esa Luego, Enemy Es un peliculón también Es más del tipo película de culto De pensar El director es el mismo de La Llegada De Dune Y también recomendada si te gusta ese rollo Palm Springs Es una comedia romántica Si habéis visto la película esta Del Día de la Marmota No sé si se llama así O la de Feliz Día de tu Muerte Pues es ese tipo de películas En las que el protagonista Se despierta siempre en el mismo día En este caso son los dos Y tienen que intentar salir del bucle Y el día que se repite todo el tiempo Es una boda La boda de la hermana de la chica Y por último Shiba Baby Es una película Pero es bastante corta 70 minutos Y es como comedia dramática Es todo el tiempo En un funeral judío Y la chica se va encontrando Con gente que no se quiere encontrar Si tienes poco tiempo Está bien Y luego tenemos Un apartado de guardadas Pero este apartado Lo ha rellenado Manuel Con películas que él quiere ver Y algunas de ellas Yo las he visto Algunas no La verdad es que todas Pintan bastante bien Precisamente como llevamos Tres semanas usando solo filming Creo que hoy vamos a pasar A otra plataforma ya Creo que ya no oigo El agua de la ducha Así que vamos a seguir con la cena Y ahora ya como haría Con una pizza cualquiera Vamos a poner Una capita de tomate Que a mí me gusta Ser generosa con el tomate Así que esto ya Listo Y ahora La mozzarella Te viene en una bola Así que simplemente La voy a ir desmenuzando Y por último Voy a añadir Un poquito de pesto Que además me da El toque de color verde Perfecto Yo soy de pizzas simples La verdad La margarita es mi favorita Así que esta me va a encantar Y se vuelven al horno Hemos acabado poniendo Un capítulo de The Office Porque si no ya se nos iba a hacer Demasiado tarde En Netflix Así por el título ahora mismo No sé qué capítulo es Muy bueno El palo es muy gordito Pero en verdad No llena tanto Es como muy aireado Va a ser mucha comida ¿No? No lleno tanto Cuando voy a la cama pero tampoco tengo mucho mucho sueño Para dormirme me pongo ASMR Y esta es la que más me gusta últimamente Se llama Selene's ASMR Y me gusta sobre todo porque los hace como muy rápido Que irónicamente es lo que más me relaja Además hace como muchos roleplays en el mismo vídeo Y aparte también tiene muchos shorts Por si no quieres un vídeo tan largo Y ahora ya sí me he vestido de este vlog Rutina de noche un poco diferente Que como siempre espero que os haya gustado mucho 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 Este vídeo y nos vemos en el próximo